La Confederación de Estudiantes de Chile Confecha realizó la primera marcha nacional contra la reforma educacional, la que no solo tuvo baja convocatoria y cuyo objetivo era rechazar el proyecto a la reforma educacional que se discute en el Congreso Nacional. La presidenta de la FEUL y no solo Catalina Solís Monsalve lideró la primera manifestación pública de los alumnos de la Universidad de los Lagos por las calles de Osorno. Estamos conformes con lo que sucedió, logramos dar a conocer nuestro descontento en las calles de Osorno y logramos también hacer notar que estamos unidos en la lucha en distintos ámbitos, no solamente estudiantil, sino que también movimientos sociales, lucha feminista, estamos apoyando al pueblo mapuche y entre otras cosas. La presidenta de la FEUL reconoce que por falta de experiencia y mala organización no tuvieron mayor convocatoria en la marcha de la Confecha en Osorno. Un poco de mala organización, que en realidad igual tenemos culpa nosotros como Federación de Estudiantes. Al ser la primera marcha y al ser nosotros una federación que las personas que la componen no tenemos ningún tipo de experiencia de haber participado en una federación anterior, para nosotros todos los procesos están siendo un poco más difíciles. Me explico, siempre la gente que trabaja en la Federación de Estudiantes como dirigente ha tenido años anteriores puestos en vocalías, en secretarías. Nosotros somos una federación compuesta por puros chicos que somos nuevos en el cargo, entonces se nos ha hecho un poco más complicado. La gente realmente movilizada ya está saliendo de la universidad o ya salió, entonces nosotros estamos tratando de reconstruir el movimiento, de articular el movimiento y de encantar de nuevo a las bases y de tratar de hacer las cosas bien. Yo creo que a eso se debe más que nada, a una mala organización que tuvimos nosotros, más que la poca representatividad estudiantil en Osorno. Los estudiantes se han movilizado desde el año 2011 a la fecha en procura de una educación pública gratuita, de calidad y sin fines de lucro, puntos que la presidenta Michelle Bachelet estampó en su programa de gobierno, señala la dirigente de la FEUL, quien espera que estas movilizaciones logren sus objetivos. Somos una federación que está en apoyo al movimiento estudiantil, somos una federación que está en contra de la reforma educacional y somos una federación consciente de que tenemos que seguir en la lucha para lograr algún día nuestros propósitos. La confecha ha rechazado los proyectos presentados por el Ejecutivo porque, a su juicio, mantienen una lógica de mercado como eje del sistema educativo en nuestro país. ¡Vamos! ¡Arriba!